Viernes Viernes Arrancamos el viernes y como siempre digo vamos a arrancarle con... con energía y con ganas porque hay que decir que este fin de semana al final se fastidio el tema nieve, sabéis que que no hay nieve que lleva unos días de sur terrible de calor y demás y se ha ido la nieve así que la han aplazado la han aplazado para el día 29 los que no se si en instagram ya sabéis que Que bueno, estuve un poco ahí de debate mental Y el otro día os hablé también en el Coffee Trail Y os pregunté además a ver qué hacemos Porque coincide, ya sabéis, con la Kangas Mountain Y bueno, creo que al final la decisión está un poco tomada Y pues nada, se acabó esta aventurilla de la Copa de España de nieve Estaba molando mucho, pero claro, ya vamos con los plazos Vamos muy justos, ¿vale? Yo no soy profesional de esto Sabéis que no me dedico a correr, ni siquiera soy bueno Pero me gusta mucho este deporte Y me gusta explorar otras opciones y demás Entonces, arrancamos la temporada Ya sabéis, los que me seguís hace tiempo Sabéis que lo pasé mal la temporada pasada Muchas lesiones, prácticamente un año parado Volvía, me volví a lesionar Y la tomé de otra forma Este año lo hemos ido tomando de otra forma Llevo ya un tiempo, antes de navidades incluso Tomándolo con otra filosofía Así que fue como una especie de luz El tema de la nieve y demás Pero creo que ha tenido su fin, ¿vale? Ha tenido su fin de ciclo Ya que al cambiarlo de fechas Nadie me asegura que vuelva a haber nieve para el día 29 Aunque yo creo que por esas fechas Incluso antes va a haber un nevadote gordo Pero nos vamos a decantar Nos vamos a ir a Cangas Que es un poco la toma de contacto con el team Con nuestro team, con el equipo Menos Bigotes, que ya sabes que se está jugando Y también Abascal Que se están jugando ahí la copa Va segundo de veteranos Abascal Y Bigotes tercero de la general Entonces, pues sí, ellos tienen que ir Tienen que jugársela ahí Tienen que, pues eso, a ver qué tal lo hacen Y seguir sumando puntos Nosotros, pues tanto Jimmy y yo Pues seguramente nos tiremos para Nos tiremos Izquierda no sé lo que va a hacer Pero nosotros sí que seguramente nos tiremos para Cangas Vamos a comer por allí Con el resto del team y demás Y bueno, yo creo que lo pasaremos bien Que otra aventurilla Pero la nieve no se ha acabado Porque dentro de poco Habrá sorpresillas Que muchos os lo leéis ya Dicen La nieve no se ha acabado Si antes nos estaba contando Que ya la nieve la dejamos para atrás Y tal Bueno Habrá alguna sorpresilla De nieve final Que ya adelantaré La semana que viene Espero adelantaros algo Que por cierto También la semana que viene Me quedo de vacaciones Las vacaciones del autónomo Ya sabéis Esos cuatro días Tengo siempre O que siempre me cojo Cuatro, cinco, seis días Me cojo siempre en febrero Esta semana serán Cuatro o cinco días Que me voy a coger ahí La semana que viene Y bueno Pues vacaciones Que me voy a Barcelona Ya lo estuvimos contando En el Coffee Trail Así que pues dejaré algún vídeo grabado Espero poder dejaros algo grabado Pero no voy a hacer nada O sea que resumen De la semana que viene No va a haber Así que Todos atentos a este Pasaroslo bien Disfrutar del fin de semana Porque el siguiente fin de semana Si que no va a haber Y os digo por qué Uno Punto número uno Porque Mirad por aquí Ya lo tengo anotado A ver si se puede ver por aquí A ver Aquí, aquí Feria del Stock Volvemos El 14, 15 y 16 Volvemos a la feria de Stock De Torlavega Vamos a montar ahí Un stand muy chulo Va a estar allí Jimmy echándome una mano Y vamos a estar los tres días Ya sabéis que son Pues de 10 de la mañana A 10 de la noche Allí sin pararlo Justo si no tienes ni Aquello Aquello no cierra No hay ni rato para comer Ni nada Vamos a estar a A Destroyer Todo el fin de semana Y acaba el día 16 El 16 a 10 de la noche Desmontar a toda leche Y a las 6 de la mañana Tengo que estar en el aeropuerto Que cojo un vuelo para Barcelona Así que como veis No me va a dar tiempo Ni a editar vídeo De la semana que viene Ni nada Quedaros con este vídeo Del fin de semana Que habrá sorpresillas A ver si puedo enseñar luego Un poco de material Que me ha estado llegando Y demás Que sé que os gusta Poco más que deciros A tomar el cafetí Y arrancar fuerte El fin de semana Chao Vamos Dale Dale Que me enamoró Con su carita de inocente Ya me enamoró Mira Jimmy Jimmy Qué elegancia Es la elegancia personificada No me digas que no Un tío de atletismo como tú No, no, no Vamos Es que Seleccionador Oito topos Jimmy Ah, que tienes partido Que juegas hoy Mira lo que estaba Jimmy mirando Mira lo que estaba Jimmy mirando Ya se la ha cogido el año pasado Jimmy Ya la han bajado 5 euros de precio Es la misma, ¿no? Es el mismo modelo que tenéis todo el año pasado Mismo modelo Pero tendrás que coger en M este año O que lo has vuelto a adelgazar Estás finín ahora, ¿eh? Es finín Estás finín ¿Tenrás que volver a la S? S, perfecto, claro Está guapa, tío Esta Le podríamos probar a ponerlo de kilómetro vertical En amarillo aquí A ver qué tal queda Sí, claro Yo creo que tiene que quedar muy chula, ¿eh? Es que es muy guapa, ¿eh? Amarillo es amarillo, ¿eh? Es amarillo Que nos le busque, tío El que nos hace las cosas de la tienda Que nos busque a ver Para poder hacerlo en amarillo Que yo creo que tiene que quedar muy chulo, tío Es que es hiper, hiper Bueno, la verdad que Estoy enseñando aquí a la gente Y la verdad que no se le he dicho Que existía la camiseta Es que como he estado en Instagram Hablando de ella y demás Lo he enseñado por... No, pero lo he enseñado en Instagram En el canal igual no lo he enseñado, ¿eh? Bueno, pues una de las novedades Y otra de las novedades Es el pantalón nuevo de Radline Que ya es conocido Es el Trail Rider Shot Un poco más de bolsillo por detrás Y lo mismo, ¿eh? Bolsillo por adelante Es bolsillos elásticos Y más finín Mira, cógele ya Ahora, si le sacamos bien aquí con la cámara Es más finín, ¿vale? Es más finín Es pantalón zuco que llega Si el otro llegaba por aquí Este llega como por aquí No llega a ser de atletismo Pero te lleva como por aquí, tío Tiene buena pinta, ¿eh? A ver, esa es la L, ¿eh, Jimmy? Esa es la talla L Pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta Y así, más cosillas, novedades Bueno, lo de HG que enseñamos el otro día De Repo, pues nos han llegado Pues mira, los típicos bidones más chiquitines De 3,50 Nos ha llegado también ahí El cinturón elástico Como el que lleva Wikipedia Que en año pasado vendimos un montón Nos ha llegado, por ejemplo La mochila mía La que uso yo La responsiva de 6 litros En el color azul Azul y gris y rojo Y alguna cosilla más Alguna mochila de Rallai Tenemos también por aquí Las de 5 litros Han llegado para un frontal Crampones Crampones que no hay nieve Y bueno, más cosillas de esas Más jocas Me han llegado Mirad por aquí Rincón ¿Eh? Jimmy no lo sabía ¿Has visto? Mira el rincón Oh, mamá Mira qué chula Hay que avisar a Polini Es muy del color de Polini, ¿no? La rincón Está guapa Está guapa Versión chica Mira qué guapa también A mí me gusta más la de chica Clifton 6 en un color nuevo Ha llegado alguna espigo Pues de reposición Y bueno, pues cosillas Novedades en la tienda Y me va a llevar Jimmy ahora al monte Me va a llevar a subir un ratito al dobro Vamos a ir a casa ahora a coger mi sebo mafate Y me voy un ratillo al dobro Un poquitín A que haga algo A que haga algo Que está Jimmy Está haciendo hoy labores de team manager Por las mañanas Está montando equipo Para el campeonato regional ¿Qué fecha es el campeonato regional Por federación de atletismo? El 5 de abril en Castillo Pedroso Y el campeonato regional por federación de montaña ¿El cuál? ¡Ay! ¡Ay! A ver, a ver, a ver, manager ¿Él? El regional por la federación de atletismo Castillo Pedroso Acabas de hacer la fecha El año de julio en la herradura de Campo Ahí estamos Hay que ir a rivalidar título en esa, ¿eh? Y este año vamos a hacer equipo nuevo para... Ah, ¿Esta sorpresa lo podemos decir ya en el canal? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer equipo? ¿Puedes contarlo ya? No, 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 no No, no, no Esto, esto es sorpresa Vamos a hacer un equipo para una cosa No podemos contar más Nada, venga, vamos a seguir como el fin de semana ¡Vamos, Jimmy! Jimmy, ¿Vas a cocerme un caramelo? Jimmy Que te he pillado Si has entrenado o si no has entrenado tú Me ha hecho a la liada Se ha ido a sacarse el pasaporte Y al final Que no he podido entrenar ¿Cuánto te han tenido allí en el pasaporte? Madre mía 40 minutos ahí sentado Yo allí fuera Y yo Jimmy, Jimmy Que no sale, que no sale, que no sale Y al final se me fue el tiempo Entre que tengo que hacer cosas y tal Y además pensaba que ya salía Le digo, sal Ya, me mando mensaje Y me dice, ya salgo Y al final nada Y nada, que estaba mal todo Y antes de volver a... Tres veces te lo han hecho Mantenía ahí el día Y digo, claro, normal Luego tiene una cola ahí de escándalo Pues nada Después de la denuncia social de Jimmy Y de que al final Solo he entrenado el lunes Pues nada Mañana he quedado con Juanma Para hacer salidita del mono Y ya le mando un mensaje a Juanma Oye Juanma ¿Qué tal si mañana Hacemos un poco más? Un poco más de distancia Mañana de mono Con un poco más de distancia Me ha dicho Ok Me dice Le he dicho Oye, pero a trote Tranquilo Y tal Y dice Juanma No Por lo menos 4.30 mínimo Mínimo Me dice De tal 15-16 kilómetros Mínimo 4.30 Está como un toro Juanma Está como un toro Para hacer más a 5 Que menos a 5 Yo sí Ahora que no estoy entrenando Sí Si no Leña y leña Venga Vamos a ir con el fin de Vamos A ver si se ve por aquí ¡Hombre, Juanma! Buenos días Rutita del mono acabada, eh Ha sido un poco gorila hoy Sí, ha sido un poco gorila, eh Hoy la verdad que nos hemos pegado Un apretón guapo Encima está lloviendo Está empezando a amanecer Ahora son las 8 de la mañana Pero se nos ha ido un poco de las manos Y el mono No ha sido por velocidad Aunque también hemos ido rápido No hay que engañarse Que hemos ido rápidos Que yo llego el límite, eh Siempre, eh Yo llevo el límite Ya con Juanma Cada vez más fino, mira Fit, fit ¿En cuánto estás ahora, Juanma? No lo sé No me he pesado Hace dos semanas que no me he pesado Pero en 60 y poco Me lo noto, me lo noto 60 y poco Sí, es que año 78 igual Menos No sé 60 y poco Pero bueno Hemos hecho 15 kilómetros A 4,25, ¿no? 4,25, sí 4,25, 15 15 15 15 kilómetros Bien De estos guapos, eh Fresquitos Así que eso sí Toca pincho, eh La quedada del mono Toca pincho El otro día fue el like El otro día nos pegamos el apretón Para nada Nos pegamos un apretón ahí De estos guapos Porque la semana pasada Sí que fui de estos de a 4,04 A 4,04, ¿no? Salió La semana pasada A 4,04 Los 9 kilómetros clásicos del mono Y no hubo pincho Entonces casi que la descartamos Es que además No ha habido pincho desde hace cuánto? Desde hace tiempo Con lo de la nieve Con lo de la nieve Y hoy no iba a haber Es porque se ha suspendido Porque se ha suspendido la nieve Hoy no tocaba pincho tampoco Hoy no tocaba pincho Pero Desde el último día Hace que no coma un pincho de tortilla Bueno Tú no has comido tortilla igual No, nada Yo sí Yo, a ver Por ti Lo he hecho por ti Lo he hecho por ti De vez en cuando he comido algún pincho de tortilla Pero por Juanma, eh Yo estoy en 82 kilos He bajado 2 kilos 2 kilos He bajado a kilo por semana Muy bien Felicitarme 82 kilos Aquí este cuerpo serrano, eh Aguantándole a Juanma Venga, vamos a por pincho Ya estamos aquí en la tienda Y como veis preparando ya las equipaciones para este año Que os enseñaré un poco más adelante Porque hemos tenido la tienda petada Son las 12 y 20 de la mañana Y hemos estado bien a hacer cosillas Tenemos aquí al secretario Separando Tenemos por aquí Hay que un poco unir lo de todas las tallas Con todos los que somos en el club Tenemos mañana guapa, Jimmy Ya te digo Estamos con problemas 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 Falta una talla Hay que meter otra talla Nos faltan cosillas por ahí Desgloses y demás Así que bueno Los primeros que han venido Pues se han llevado Nos van a quedar Vamos a tener problemas Con algún tallaje Y nada Esperad por aquí Ha ido Helio a pillar unos cafés Ha ido también Ana mi mujer Así que A seguir desayunando Y a seguir tirando del día Del fin de semana A mí no sabe qué es esto Oh yeah ¿No sabes lo que es eso? ¿Qué camiseta es esa? Ana No, así en un cajón No Dilo tú, Jimmy ¿Eh? Dilo tú, Jimmy Que es este simbolo Bueno No, espera 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 Si sabéis qué quiere decir este lobo Comentario ahí abajo Pausar el vídeo A ver Damos tiempo para que lo escriban A ver, dale Tic, tac Comentario ahí abajo De qué es este lobo No, no No resolvemos la duda Y el que quiera saber Qué es este lobo Comentario abajo A ver, a ver Elio Que te está echando de menos mucha gente ¿Para cuándo un canal un poco Vamos a decir así Hay que hacer un canal O le abrimos los dos O le abres tú Hay que hacer un día un canal friki Cualquier día Porque Hay que hacer un día La escarrilla no va conmigo Me estoy poniendo gordo Pues es el camino de ser friki Y enseñamos Joder, hay que enseñar un día Tu colección de Funkos Un día hacemos batalla Mi colección de Funkos Con la tuya Hacemos un día batallazo Me hayan traído el Cafetuco A Jimmy le sigo haciendo trabajar Tengo un vídeo que he grabado El otro día con Andrés Pero es que no te dio tiempo Pa Pa editar No te dio tiempo pa editar Porque he estado montando Un mueble en casa Y Pues haber grabado De cómo montando el mueble No, no, porque ¿Te han sobrado piezas esta vez Como la última vez? Sí, tornillos Que hay que saber Que la mesa del Coffee Trail La primera La originaria mesa Que se usa para el Coffee Trail Era de una balda Que le sobró a Helio De un mueble, ¿no? Era de un mueble Que le había sobrado a Helio Los muebles de Ikea Si es de Ikea Siempre traen Tornillos de más Bueno, eso es así Tornillos o piezas La verdad que compras tú de más A mí tornillos siempre me sobran Pues quieres ir a Ikea Y lo sigo al pie de la letra ¿Cuándo me llevas? Bueno, seguimos con el fin de semana Vamos Domingo Introducción fuerte, ¿no? Así de domingo fuerte Estamos en ruta En lo que habíamos dicho Nos vamos de quedada de equipo Mirad, ¿eh? Vamos como si fuésemos a la nieve Pero no Hace mucho frío La verdad que sí que han bajado las temperaturas Bastante Vamos a grabar un poco Vamos a hacer vídeo hoy de la salida Como seguramente el vídeo de la salida Me lleve tiempo el poder editarlo Espero que pueda estar para esta semana Si no, no ocurre nada Si no ocurre nada A última, última hora de la semana Lo programaré por lo menos Para que esté a principios de la semana que viene Ya que no vais a tener vídeos la semana que viene Sino igual lo divido así Y lo pongo la semana que viene Ya que este fin de semana Creo que no está siendo demasiado largo Siempre digo lo mismo Igual vamos ahora por el minuto Yo qué sé 18 o 19 No lo sé Vamos a quedar aquí con la gente Que está arriba en Nuestro sitio de quedada ¿No? En el oficial Lo hemos sacado 50.000 vídeos Creo que no viene nadie al Carrefour Pero bueno Ah, no viene nadie al final Vamos a ver por si acaso Vale, vale Que van todos directos Bueno Nos vamos para el Carrefour Y veremos si nos vamos ya O tiran todos para allá directo Vamos Pues Jimmy Para no haber nadie Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos por aquí David huyendo No huyas No huyas Bueno, ya hemos llegado aquí a Castillo Pedroso Ya está la gente por ahí A ver si se les ve por ahí Se les ve por ahí ya por aquí Más gente aparcando Hemos aparcado aquí a la de la iglesia Y vamos a echar un básquet ahora Tenemos la canasta ahí A ver, saca el balón, Pedro Echamos un básquet Bueno, un balón fútbol Mira, mira Jimmy Mira Jimmy Mira Jimmy que se note que es futbolista Mírale, mira el veterano Ojito, eh Veteranos y noveles Mírale, mírale Mira, mira, mira La toca con la mano, eh El bar, pide el bar A ver, unos skills Unos skills Me presenta como un fútbol en fútbol Bueno, va a ser hora de guardar ya la cámara De coger la GoPro Y empezar a grabar un poco aquí El vídeo de la salida por Castillo Pedroso Y reconocer el terreno Así que nada, venga Guardamos cámara Y con las mismas Nos vamos de domingo Hombre, Abascal Dilo ¿Qué es Jimmy? Amargado Ay, ay, ay ¿Qué es Jimmy? Jimmy que no me deja quedarme a tomar la cerveza Me ha traído en coche Me tiene que llevar a casa Bueno, tío, él no come ni nada Y no me ha dejado ¿Cómo que no como? Si... Lo que pasa es que no uso un 10 minutos de cerveza Jimmy 10 minutos de cerveza Es que tardo en ducharme Qué amargado Qué amargado Jimmy, eh Pues nada, vamos a seguir con el... Con el domingo Pero me quedo sin cerveza Me la tomaré cuando llegue a casa Venga, vamos a por el domingo ¡Vamos! Hasta aquí el fin de semana La verdad que no pudimos grabar más Luego después de este ratuco Que nos echamos ahí de quedada Que lo veréis, eh Acordaros Que espero Si no lo veis esta semana El lunes de la semana que viene Lo programo Y lo tenéis ahí para vosotros Pero este domingo no grabamos más De hecho Me fui con la familia Y comimos en casa de mis padres Y demás Y luego nos fuimos a una... Me hubiera gustado grabar algo Pero es que no llevo en la cámara Fuimos a una feria de reciclaje O feria de productos de segunda mano De antigüedades y demás Y cosas muy chulas Es muy chula La verdad que me hubiera gustado Hacer un vídeo Solo Un vídeo solo de... De aquí En el ferial de... Donde vamos a estar la semana que viene Con la feria del stock En el ferial de ganado Ahí donde vamos a estar Había una feria de reciclaje De productos de segunda mano Muy chulos, eh O sea Verdaderamente es joyitas, eh A los frikis como yo Mucho muñequito Que si de He-Man Que si de las tortugas ninja Que si tal Bueno Me hubiera gustado Sacar un vídeo Solo... Solo de eso Así que nada Tampoco os aburro mucho más Como veis Yo estoy con la cazadora Porque es lunes Os estoy grabando Pero me tengo que Pirar a seguir haciendo recados Y luego Que me dé tiempo A montar Y editar el vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Darnos un like Bien grande Para continuar Haciendo vídeos Un saludo Y nos vemos Durante la semana Chao, chao, chao Chau 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 Chau